... Por ahí lo que me fui como quise yo, pero por más que me hubiese ido sin saludar a la gente el cariño uno lo lleva adentro y no hace falta para mí tener algo masivo para demostrar que la gente me demuestra a mí lo que me quiere, nada más, lo mismo de parte mía.